¿Cuál es la película de Andrés? Entonces dije, yo también, me parece una idea increíble, José Mota, perfecto, vamos a hacerla, vamos a llamarle, le llamábamos a los cinco minutos, entonces estábamos cogiendo el teléfono y llamándole, José, ¿quieres hacer una película con nosotros? La idea de Salma, todos son ideas, lo divertido de hacer cine es colocarte en una situación de decir, esto no deberíamos hacerlo, no, vamos a hacerlo. En el momento en el que sientes el vértigo de no deberíamos hacerlo, es como salir por la noche, hacer una película es como salir por la noche y dices, fíjate ese sitio y tal, que gente más chunga y tal, que miedo da, se oye como un ruido, y están entrando los peores de la ciudad y entonces dices, vamos. Hacer una película es lo mismo, dices, ¿qué es lo que me molaría? Que sería maravilloso que el personaje, que la mujer fuera una emigrante, alguien ajeno a la historia, alguien que ni le viene ni le va, que no va a entender quién es el tío, el presidente de la cadena de televisión, ni va a entender a los periodistas, ni va a entender a alguien de fuera, ¿no? Y entonces, claro, entonces surgió la idea ahí, ¿por qué no llamamos a Salma? Y luego Salma tiene, Salma tiene un punto maravilloso y es que es una mezcla de tía con muchísimo carácter y muy tierna, o sea, es alguien que impresiona mucho, o sea, que puede, o sea, Salma te grita y te sientas, te sientas y dices, perdón, señora, discúlpeme y tal, y a la vez es increíblemente tierna, o sea, sientes un punto, tiene un punto maternal y tal, tiene un punto ahí, no sé, muy confortable, o sea, que te sientes muy a gusto con ella de pronto, y esa mezcla terrible es la que da fuerza al personaje, ¿no? Por un lado es muy dura cuando tiene que ser muy dura y es muy tierna cuando tiene que ser tierna, ¿no? O sea, se siente muy ligada a su marido y a la vez es capaz de cualquier cosa para defenderle, ¿no? Y eso es algo terriblemente latino, terriblemente hispano, ¿no? O sea, ese amor por la familia y a la vez ese punto de loba, no me toquéis a mis criaturas, ¿no? Entonces, joder, Salma era perfecto para eso. A ver, tono. Es que el problema del tono es un problema que genera la industria americana. O sea, la industria del cine decide, con razón probablemente, en que el público quiere ver una cosa determinada y si no le das esa cosa determinada se mosquea, se molesta, se disgusta y abandona. Si tú vas a ver una comedia, quieres ver una comedia. Si tú vas a ver una del oeste, quieres ver una del oeste. ¿Por qué? Porque tú pagas antes de verlo. Entonces no quieres que te engañen, quieres saber lo que estás comprando cuando vas al cine. Entonces eso te obliga, eso es algo inconsciente que está en la industria y que está en todas partes y te obliga a respetar una serie de reglas. Si usted hace una de humor, manténgase en el humor. No salga del humor porque nos va a generar un problema, porque el público quiere ver una de humor. Y si en este momento usted está viendo esta película y hay algo que no sea gracioso, usted está engañando al público. Eso es algo que de alguna manera tenemos todos en la cabeza. Si usted está haciendo una historia de ciencia ficción, no me venga con movidas raras. Si usted cuente una historia de ciencia ficción con marcianos, con naves espaciales, si está usted contando una historia de acción, que sea de acción. Pero no me mezcle cosas. No me mezcle cosas porque me confunde a la gente. Y la gente no quiere eso, no quiere confundirse. Sobre todo porque ya ha pagado. Yo creo que esa es una de las razones inconscientes, psicoanalíticas que tenemos dentro de la cabeza. Y eso lo odio. Como cineasta lo odio. Porque no hay nada más contrario a la vida. O sea, tú cuando estás en un funeral tienes ganas de reírte. Cuando estás en una fiesta tienes ganas de llorar. No sé, it's my party and I cry if I want you. Hay una canción, ¿no? O sea, de alguna manera generar ese mismo sentimiento en una película para mí es lo más divertido que existe. Y además es que yo no me río si no estoy en una mala... O sea, me parece reírte cuando todo el mundo se ríe es una gilipollez. Con perdonad. O sea, estamos en una fiesta, todos nos estamos riendo y tú también te ríes. Lo divertido es reírse cuando tienes un problema. Es cuando mola reírse. O sea, lo divertido es pasártelo bien en Vietnam. Eso es lo que tiene gracia. Yo haría una comedia en Vietnam. O haría, ¿sabes? O haría un drama en una high school americana. Tiene la intención de disfrutar con ellos y hacer los míos. Como lo haríamos todos, ¿no? Yo creo que... Yo odio que los géneros de alguna manera reviertan a un determinado ambiente o a una determinada iconografía, ¿no? ¿Por qué la ciencia ficción tiene que ser en una nave espacial que sale de Manhattan o de... ¿Sabes? Y que todos se llaman Johnson o Kirkpatrick, ¿no? Eso me... Lo que me gusta es que se llame Sánchez y que diga, conecta la energía auxiliar y que pregunte dónde está. Es que no tengo ni idea de dónde se conecta, ¿no? Eso es lo que me divierte, que convertir en humano algo... O convertir en latino, si quieres, hablando claro, ¿no? Convertir en latino algo en losajón, ¿no? Eso es algo que me molesta, ¿no? Pero no es una crítica, quiero decir que yo creo que la realidad supera infinitamente a la ficción. O sea, quiero decir, es una visión al contrario o amable de lo que realmente ocurre. La pasamos en Tribeca, en Nueva York, y se estrena en Estados Unidos y en Inglaterra. Y aquí, en Sudamérica, sé que se va a estrenar en todas partes, pero no sé cuándo ni cómo, francamente. Pues si Dios quiere y todo va bien, y el cielo no cae sobre nuestras cabezas, como decían los galos de Axtérix, voy a intentar hacer una película sobre precisamente mujeres. Mujeres y brujas, o brujas y mujeres. Al final es lo mismo, pero estoy hablando del orden, de la relación de un grupo de personajes con su vida y con el desastre que supone caer en una mansión encantada llena de brujas. Es una comedia loca y espero que muy divertida. Es que, claro, ya son, no sé, yo no sé cuánto tiempo llevo haciendo cine, pero igual 20 años, ¿no? Y, claro, pasas por muchas fases, ¿no? Primero pasas por una fase infantil, adolescente y tal. Más que nada adolescente, teenager, ¿no? De tener las cosas muy claras y tal, ¿no? Tener un storyboard preciso en el que tú marcas a la gente lo que quieres y tal. Todo eso no es más que inseguridad. Si tienes las cosas claras no necesitas un story. Por otro lado, además, el story te constrille a una puesta en escena y de alguna manera te obliga a ella. El equipo lo sabe y si te sales de ese esquema que tú mismo has generado, tienes problemas. O sea, estratégicamente, si estás en una batalla, decirle a los soldados por dónde van a ir es una estupidez. Si tú vas a tomar una colina no les dices a la gente lo que quieres que... O sea, no lo enseñas. Está muy bien que lo sepan para que de alguna manera ellos mismos se hagan también un organigrama y puedan reaccionar a la subida de la colina. Les das parte de la información, pero no toda. Porque igual en algún momento determinado hay que ir por otro lado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en eso. Al final es una cuestión de organizar un ejército. Tú tienes que tener cuidado de qué es lo que dices y cómo lo dices. ¿Por qué? Porque igual tú también cambias. O sea, hay situaciones en las que de pronto hay que cambiar y hay que estructurar de otra manera la historia. ¿Por qué? Porque has tenido una puta buenísima idea. Y se va todo a la mierda. Vamos a hacer esto que es mejor. Y además te lo ha dicho un niño de la calle. ¿Por qué? Porque lo único que te importa es que la película sea cuanto mejor, mejor. Cuanto... ¿Sabes? Lo único que buscas es que la película sea perfecta. Entonces te da igual quién tenga la idea, quién lo diga, qué hay que hacer para conseguirlo. Lo cambias todo. Entonces es bueno. Por otro lado, obviamente no puedes ir a improvisar ahí. También te das una hostia de cuidado. O sea, tú ya sabes qué es lo que... Cuando estás escribiendo un guión, ya estás rodando. O sea, cada frase es un plano. En mis guiones cada frase es un plano. Ya tengo un plano en la cabeza. Con eso vas al rodaje. Y intentas que la gente haga lo que tú quieres. Pero en ese momento también hay un proceso de transformación, ¿no? De contacto con la realidad de las cosas que tienes y la transformas. Y la adaptas a lo que hay. Y por último, en el montaje, pues también harás otra versión de lo que has rodado, ¿no? Entonces hay que tener primero una... Creo yo, hay que tener una idea clara de qué es lo que quieres para luego no hacer caso a esa idea clara. Muy grande. En este caso, ya te digo, como ya perro ha paleado, pues está rodando y está rodando opciones también. Sin que se note, ¿eh? Porque no puedes decir estamos rodando otra opción. Tiene que parecer que estás llevando un desarrollo en la evolución del plano, ¿no? Y le dices, hazlo así. Vale, lo hace así y te gusta. Y le dices, hazlo de otra manera. Y tal, hazlo más dramático y tal, porque no me gusta cómo queda más serio. Entonces haces un plano más dramático con ella y efectivamente te das cuenta de que queda peor. Entonces te quedas con el otro. Pero luego cuando rodas con otro actor, resulta que su reacción dramática funciona mejor que la más serena. Y entonces tienes que montar la dramática de ella. O sea, al final, cuantas más piezas tienes para montar el puzzle, mejor. Imagínate que montas un puzzle, pero las piezas no están definidas. Entonces tienes tú que, de alguna manera, prever la forma de las piezas para que encajen. Entonces cuantas más piezas tengas, de diferentes formas mejor encajará.